Hola, este es Juan, pero no es un Juan cualquiera. Juan es dueño de un negocio, Juguete Feliz. Le encanta su trabajo, lleva mucho tiempo vendiendo y manufacturando juguetes. Es el mejor. Juan quiere expandir su negocio, es un experto en juguetes, pero no tiene el tiempo suficiente para gestionar su negocio y hacerlo más productivo. Ha intentado de todo. Juan y su equipo utilizan un sinnúmero de métodos para gestionar el negocio, desde papel y lápiz hasta hojas de cálculo y programas de contabilidad. Juan sabe que los métodos actuales de gestión de Juguete Feliz son obsoletos e ineficientes. Integrar la información de su negocio para crear estrategias es un dolor de cabeza. Buscar información es frustrante y le toma mucho tiempo. Trabajo en equipo y productividad es simplemente imposible con los métodos actuales de gestión. Juan y su equipo invierten más tiempo buscando información y solucionando problemas que dedicándose a lo que realmente hacen mejor, manufacturar y vender juguetes. Juan es un tipo inteligente, sabe que su situación actual no le está dando frutos. ¿Pero qué crees, Juan? Tenemos la solución que te quedará como anillo al dedo. Finalmente, tus empleados trabajando en equipo y en perfecta sincronía. Información actualizada al alcance de tu mano cuando la necesites. Incrementa tu eficiencia y productividad eliminando procesos manuales. ¡Viva! Así es, no es un sueño. No más métodos de gestión obsoletos como papel y lápiz, hojas de cálculo y programas de contabilidad. Presentando Osmos Cloud ERP. Creado por dueños de negocios como tú. Este programa de cómputo basado en Internet integra todos los procesos esenciales de tu negocio. ¡Fantástico! Lo mejor de todo, cuesta menos de una taza de café por día. ¡Wow! Sin compromisos, pagas solo por uso. No hay cargos ocultos o inversiones. Es simple y fácil de utilizar. No necesitas instalar o descargar nada. No se necesita capacitación o conocimiento técnico. Solamente necesitas una conexión de Internet. Osmos Cloud ERP. Es para micro y pequeños negocios que les interesa mejorar la gestión de sus negocios, usando tecnología de punta en administración y colaboración. No importa el tamaño, país o industria en la que estés. Puedes empezar con un solo usuario y fácilmente expandirte. No hay límites. Entonces, ¿cómo funciona? Juan se registra gratuitamente en osmoscloud.com. Una vez registrado, comienza por establecer los roles de sus empleados y agrega su catálogo de productos. Estas son algunas de las tantas cosas que Juan puede hacer en los diferentes módulos. Crear cotizaciones y presupuestos para clientes es simple. En menos de un minuto, Juan crea y envía una cotización detallada y profesional directamente al correo electrónico de su cliente. A eso se le llama eficiencia. Juan y su equipo podrán dar fácil seguimiento a cualquier cotización. Crear facturas y contratos no es nada del otro mundo. Ahora Juan puede administrar los pagos de sus clientes con toda confianza y seguridad, usando el módulo de cuentas por cobrar. De esta forma, podrá rastrear pagos recibidos y pendientes. Osmos le notificará a Juan y a sus clientes de pagos pendientes de forma automática. ¡Excelente! No más llamadas de seguimiento. Manejar órdenes, inventarios y distribución es ahora una tarea fácil y automatizada. Las órdenes son creadas de manera automatizada. Rastrear órdenes y conocer su estatus es fácil de realizar por cualquier empleado. Disponibilidad de productos y reabastecimiento de inventario es proporcionado automáticamente por Osmos. A eso se le llama confiabilidad. Administrar las finanzas del negocio es como un juego de niños. Empleados pueden crear requisiciones para darle seguimiento a los gastos. Comprar inventario a proveedores es fácil. Solamente envía tu orden de compra y requerimientos por correo electrónico. ¿Cuentas por pagar? Palomita. Aquí puedes registrar pagos hechos y pendientes a proveedores. Nunca tendrás motivo para preocuparte por olvidar un pago. Osmos te notificará de los pagos pendientes. Osmos viene integrado con un sistema de gestión de clientes CRM. Una pieza clave para el éxito de tu negocio. El sistema de reportes es fácil de entender. Osmos te ahorrará tiempo al mostrarte reportes actualizados al instante. Más de 20 reportes totalmente integrados. Desde reportes financieros básicos hasta reportes de mercadotecnia, servicio al cliente, inventarios y eficiencia. Aquí es donde la magia de hacer negocios comienza. Una herramienta que adorarás es la barra de procesos del negocio. Esta barra te ayudará a entender la situación actual de cada uno de tus clientes de un solo vistazo. Finalmente, el negocio de Juan será gestionado como las grandes corporaciones, pero a una fracción del costo y fácil como A, B, C. Con Osmos Cloud ERP. En pocas palabras, podrás fácilmente colaborar con tu equipo e incrementar la eficacia de tu negocio como nunca antes, al integrar todos los procesos dentro de la solución de Osmos ERP. Reducir errores con los procesos automatizados de notificaciones de Osmos. Administrar y darle seguimiento a las finanzas de tu negocio con los módulos de requisiciones, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y órdenes de compra. Incrementar las ventas al ser más eficiente y estar mejor organizado. Obtener reportes en un tiempo real que te ayudarán a hacer las mejores decisiones de tu negocio. Osmos Cloud ERP es la solución simple y accesible para la gestión, colaboración y productividad de negocios. Estamos entusiasmados en ayudarte a poner en marcha el éxito de tu negocio hoy. Pruébalo gratis.